Por fin, después de muchísimo tiempo prometiéndolo, te he traído el tan esperado tutorial sobre cómo utilizar correctamente los Prismacolor Premier. En este tutorial aprenderás más que todo a extender su uso, a extender su periodo de vida. Ya que estos colores si les damos un uso inadecuado, que es lo que muchos hacemos cuando estamos psicoseados por tenerlos, y cuando por fin logramos tenerlos en nuestras manos, nos duran menos de lo que dura un peón chinchorro. Siempre había querido decir eso. Y a llorar porque papi no te va a comprar otros colores. Por supuesto, antes de hacer este tutorial ya tienes muchísimos tutoriales donde te enseño a sacarle el máximo potencial a tus colores escolares. Que aunque no lo creas, se pueden lograr cosas igual de increíbles con los escolares como con los Premier. Solo hay que saber utilizarlos. Así que si eres nuevo en el canal y te interesa, dirígete a una de las tarjetas que te dejaré por acá arriba. También quiero agradecer por el apoyo que le dieron al video donde te enseñé a editar las fotos de tus dibujos como profesional, utilizando una simple aplicación para tu teléfono. Muchísimos me han enviado sus fotos editadas por Instagram y de verdad me alegra que les haya funcionado. Es un tutorial que a todo dibujante le interesa, así que míralo y te aseguro que tus fotos mejorarán un montón. Y ahora sí, ya dejo de hacerme el force y comencemos con el video. Lo primero es el uso excesivo del color blanco. Muchísimos de nosotros cuando tenemos los Primacolor Premier por primera vez, a lo primero que le metemos el ojo es al color blanco. Y lo utilizamos de una manera abusiva en absolutamente todo nuestro coloreado. Y no te culpo, es la forma más sencilla de mezclar y aunque colorees malísimo, aunque tu coloreado no sea nada uniforme, gracias al color blanco hará que se vea medio decente. Aunque si tienes para comprarte de forma individual 20 blancos Premier, pues no me hagas caso. Pero si estás aquí es porque quieres cuidar de tus colores y porque quieres utilizarlos correctamente. Así que debes comenzar por dejar de depender del color blanco. Observa rápidamente como obtengo un degradado completamente uniforme sin utilizar el color blanco en ningún momento. Ahora, no es que te estoy diciendo que el color blanco sea inútil. Como todo color tiene su momento de brillar, si te fijas en este coloreado hay rojo, naranja y amarillo. Tono oscuro, tono medio y tono claro. Pero luego del amarillo quiero como que se desvanezca hacia lo blanco, que sería como el tono claro máximo. Para pasar de un tono claro al color blanco. Esto te servirá muchísimo para dibujos donde quieras agregar brillos o donde quieras hacer una transición de cualquier color al blanco. Observa como se ven ambos degradados y recuerda algo, el flojo trabaja doble. Si utilizas el blanco solo porque es más rápido combinar los colores, pues te quedará el coloreado extremadamente opaco. Por lo que tendrás que repetir el mismo proceso unas dos o tres veces más para que se vea bien. Y así es como se utiliza y ahorras el color blanco. Así como abusas del color blanco, el color negro abusa de ti. El color negro es extremadamente potente. Su pigmentación, el contraste es demasiado difícil de controlar y hay que utilizarlo solo en momentos realmente necesarios y de forma adecuada. Si vas a utilizar el color negro, debes evitar siempre hacer rayones fuertes como los que voluntariamente estoy haciendo en este momento. Como te dije, el color negro es muy potente por lo que cuando quieras combinarlo con otro color, ese pequeño rayón será casi imposible de tapar. Aún así cuando estés pasando muy fuerte, otro color sobre el negro será muy difícil ocultar esos rayones. Incluso para el blanco, ni dándole como si no hubiese un mañana podrás quitar ese rayón. Si quieres alcanzar un negro intenso, no presionas el color negro súper fuerte la primera pasada. Así lo conseguirás, por supuesto. Pero de esa manera estás malgastando el color y por eso es que el negro y el blanco son los colores que siempre se nos acaban primero. Por el mal uso que le damos. Para lograr un negro intenso, solo ve aplicando capas una tras otra suaves y conforme veas que vayas cubriendo todo, vas ejerciendo un poco más de presión. Y así es como conseguirás un negro intenso con el premier sin gastarlo tanto. Ahora, para evitar los rayones fuertes en el coloreado de esos que no se quitan ni con el glorioso color blanco, pues simplemente debemos mantener la misma intensidad en el coloreado cuando agregamos las primeras capas. Exactamente así como lo estoy haciendo yo en este momento y tratar de que cada trazo esté pegado al otro. Evita lo más posible que haya separación mientras estás haciendo los trazos. Ahora si queremos que el negro se degrade a otro color, hay que tener en cuenta que no vamos a juntarlo directamente con un tono claro. Por ejemplo, este rojo es muy claro y no nos sirve. Aprovecha la amplia gama de colores que trae los premier y busca el tono más oscuro de la gama que desees. Y este lo vas a pasar sobre todo el coloreado negro, desde el más oscuro hasta lo más claro, hasta cubrirlo todo. Y de esta manera es como se ahorra el color negro. Comencé hablando acerca del blanco y del negro porque considero que son los colores a los que peor uso le damos y los que se nos acaban más rápido. Y dándole ese uso inadecuado una vez que se nos acaben tanto el negro como el blanco, terminarás abandonando los Prismacolor Premier porque no sabrás qué hacer si no tienes el negro ni el blanco. Así que ahora hablemos sobre los colores en general. La gran mayoría que está viendo este video está iniciando a dibujar y la gran mayoría comienza dibujando anime. El anime, como saben, es totalmente plano. Por lo que imagínate que esto en vez de ser un círculo sea, no sé, el cabello de Naruto o un Pikachu, no sé, cualquier cosa que lleve bastante amarillo. Entonces al ser un dibujo plano, a simple vista tú dirás como es amarillo, busco amarillo, le echo amarillo, lo paso desquitándome con el pobre color todas las molestias internas que pasé en el 2019, obtengo un resultado hermoso y uniforme porque sí, sí, queda bien, pero con la consecuencia de que mi color no aguantará tres dibujos más a este ritmo. Esto es muy triste que pase y es la forma en la que se acaban extremadamente rápido estos colores. Nada más mira cómo queda la pobre punta del color y también observa cómo quedan residuos de color sobre el coloreado. Básicamente la hoja se está convirtiendo en una lija al colorear de esta manera, así que evita colorear de esta forma. Por lo tanto la forma correcta en la que tienes que colorear sería esta. Si ves que lo que vas a dibujar es amarillo, pues busca los tonos más cercanos a ese amarillo, ya sea uno más claro o uno más oscuro. Voy a tratar de obtener un coloreado uniforme utilizando estos tres colores y sin gastar tanto la punta. Aunque el amarillo no le quise sacar mucha punta, pero igual van a ver que no habrá mucha diferencia. Primero daré una capa suave con el amarillo. Recuerden que los colores trabajan mejor sobre una capa de color que directamente sobre la hoja. Paso ahora a hacer una capa suave con el tono más oscuro. Luego otra capa pero ejerciendo solo un poco más de presión, porque si mantienes la misma como que no notarás la diferencia en el coloreado. Créeme que cuando estés en este paso sabrás que presión ejercer. Acá tampoco tienes que dejar rayones como te lo mencioné cuando te explicaba con lo del color negro. Aplica todos los consejos que te estoy dando al mismo tiempo. Luego con el tono principal que queremos, que es el amarillo, repasaremos todas las anteriores capas y aunque no lo creas no estoy ejerciendo mucha presión, en comparación al círculo anterior. La gran virtud de los Prismacolor Premier y lo que hace que sean tan queridos es la capacidad que tienen para mezclarse entre ellos. Así que eso es simplemente lo que tienes que hacer. Nada más, simplemente mezclar los colores. Este consejero sería tal vez el consejo más importante de todos. Pero no harás nada con este consejo si no aplicas todos los anteriores. Así que todos son importantes pero como que este un poquito más. Si le dejas toda la carga a un solo color te lo acabarás de inmediato, por lo que si divides el trabajo entre todos, te rendirán muchísimo más. Como te dije, el consejo anterior quizás fue el más importante pero nada haces sabiendo que tienes que mezclar los colores si no sabes cuáles colores mezclar. Prismacolor Premier te ofrece una gran cantidad de tonalidades por lo que si por ejemplo quieres dibujar algo amarillo pues busca y dirígete hacia la gama amarilla y ve los tonos que acompañan el amarillo. Ya sean más claros o más oscuros pero para poder mezclar y haya un degradado gustoso de ver debes haber seleccionado los tonos adecuados. Exactamente lo mismo con el azul y totalmente igual con los marrones. En fin, las tonalidades son muy importantes. Sé que los Premier traen un código pero yo realmente nunca le presté atención a esos códigos porque realmente nunca lo vi necesario. Así que entrena tu vista para seleccionar los colores adecuados y ve haciendo pruebas en una hoja aparte hasta conseguir el tono que realmente quieres. Es que sí, siendo realistas los colores no se te acaban si no le sacas punta y casi todos le sacan punta a los colores como si fueran colores infinitos o una vaina así. Por lo que también es algo muy importante mencionar que debes aprovechar la punta de los colores. Si ves que ya la punta está así de chata pues no le saques punta nuevamente. Observa muy bien en qué situación te encuentras porque en áreas grandes como por ejemplo la cara de este Harry Potter no hace falta para nada que la punta del color sea extremadamente fina. De hecho, para rellenar áreas grandes lo mejor es que la punta esté así de chata. Únicamente vas a utilizar la punta fina es cuando te toque hacer dibujos muy pequeños así como los detalles que tiene este Thor. Este video tiene dos años que lo comencé y si llegamos a 20.000 me gustas en este video me comprometo a terminarlo y enseñarte todo el proceso. Y creo que eso sería todo por este video. Repasemos un poco lo que te enseñé hoy que fueron varias cosas. No malgastar el color blanco Utilizar solo cuando sea necesario y muy suave el color negro Que la mezcla de colores es la clave de los Prismacolor Premier Conocer las tonalidades y no solo utilizar un solo color Y por último aprovechar de forma correcta la punta de tus colores Si te gustó la explicación te pido por favor que te suscribas e intentes ser lo más detallista posible Disculpenme si me extendí tanto pero creo y considero que lo que dije era totalmente necesario Así que espero que la hayas pasado de maravillas y lo que te dije te funcione perfectamente para darle un mejor uso a tus Prismacolor Premier En la descripción o en el primer comentario voy a estar dejándote unos enlaces de Amazon donde puedes comprar fielmente los Prismacolor Premier que no son piratas Yo te recomiendo que compres la de 48 que es la que trae los tonos necesarios pero si te estorban los reales pues ya cómprate la de 72 o la de 150 que igualmente te dejaré los links en la descripción Con esto me despido solo te pido que dejes un comentario compartiéndome tu opinión que de verdad toma en cuenta todas sus peticiones y eso sería todo Un fuerte abrazo desde Venezuela y nos vemos en el próximo fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.